Y me quieren quitar mi casa, porque tengo una casa muy acaudalada. ¿Quién te quiere quitar la casa? ¿Los nomos? No, el de al lado. El de al lado vende falopa. Ah, ¿y por qué no te va a Narnia? Tengo 51 cuartos de baño y tengo todo pagado. Pago todos mis impuestos. ¿Y tú puedes volar? ¡No digas mentiras! ¡Ya empiezas con las mentiras! ¡Celda! ¡Yo pago todos mis impuestos! ¡Uf! Ya se ha traído mi madre a su amiga Araceli. Vamos a por una silla y unas palomitas porque esto no lo podemos perder, gorda. Pero, ¿por qué chilla? ¿Estás enfadada? Chilla, porque está tocogía como mi conchi. Gorda, es que hay que explicártelo todo, ¿eh? Venga, vamos, que nos vamos a perder el gran momento. ¡Pago todos mis impuestos! ¡Pago mi municipalidad! ¡Pago mi agua! ¡Pago mi luz! ¡Pago mi limpieza! ¡Pago toda mi renta! ¡Uy! ¿Tú te estás poniendo muy nerviosita, Araceli? ¿Pero esto qué es? Tanto jaleo aquí montado. Hola, ¿quién es usted? ¿Yo? Yo soy el Mario de Concha. Es Antonio. Antonio. Bueno, ¿qué quiere? ¡Yo no lo llamé! ¿Pero qué está diciendo usted? ¿Usted se ha tomado algo? Me tomé un poquito de vino para irme a dormir. Venga, gorda, date prisa, que seguro que ya se están metiendo. Voy, un momento. ¡Oh! Cuando vivía mi marido, me dejó 100 litros de agua y me dijo, ¡te van a hacer una canallada! El de al lado vende falopa, Antonio. Vende falopa. Bueno, bueno, yo me voy a albar un ratito. Que te vaya bien. Gracias, ¿eh? Que no te vaya bien. Concha, ¿qué es eso que estás calentando ahí que huele tan fuerte, por Dios? Ah, elegía y producto químico. Estamos haciendo pastillas, Antonio. ¿Cómo? ¡Ea! ¿Lo ves? Ya no lo hemos perdido. ¿Gorda? ¿Qué hace con mi vestido? ¡Creía que me estaba bueno! Si te quieres reír un viaje, entra en azurder.com y te va a partir el pecho. Suscríbete al canal de YouTube. Le da ahí a suscribirse. Y dale a me gusta a la mano con el dedo así para arriba, hombre. El botón. Tenéis que darle.